Bueno, fue un pedido de cuatro gremios para reunirnos. Venía firmada por el señor Taboada, de Camioneros, y por Silva, de UOCRA, para tener una reunión con todos los concejales. Y esto se va a realizar el día lunes, entendemos que a las 11.30 horas. ¿Qué es lo que van a pedir los gremios? ¿O qué es lo que argumentan en esa nota? No, en esa nota argumenta que ellos quieren hablar sobre el aumento de energía, de cómo se está manejando, y quieren ver cómo estamos manejando el tema nosotros. ¿De alguna manera vienen a pedir información de lo que se está trabajando y demás sobre este pedido de actualización tarifaria? Sí, ellos vienen a pedir la información y quieren saber cómo se está manejando, de dónde sacaron los porcentajes, para un incremento de más del 60%. Entendemos que el lunes, bueno, con la presencia de los cuatro gremios, vamos a esclarecer unos puntos que ellos desconocen, que es el tema del vato.